La defensa del agua para Castilla-La Mancha centró la intervención del presidente Barreda en el Congreso de los Diputados. Una defensa que incluye el fin del trasvase Tajo Segura para 2015 como una de las novedades del Estatuto de Autonomía que pasó el primer examen en la Cámara Baja, aceptar su tramitación. Espero de sus señorías rigor y respeto. Y por respeto les digo que si el texto fuera modificado sustancialmente, sin que los intereses de Castilla-La Mancha se vean reconocidos, antes de permitir que se apruebe un Estatuto devaluado, pediré a las Cortes de Castilla-La Mancha que lo retiren. Desde luego se lo plantearé a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha. Y seguiremos luchando. Pero ahora se abre una gran esperanza para todos nosotros. Se inicia un proceso que debe concluir con un buen acuerdo para todos. Y desde luego para Castilla-La Mancha. El jefe del Ejecutivo reiteró que los castellano-manchegos no son insolidarios. Como prueba alegó el agua que se ha sacado por el trasvase desde su construcción. 10.000 hectómetros cúbicos. Un hectómetro equivale al agua que llenaría el Estadio Santiago Bernabéu. Díganme, señorías, ¿qué otra comunidad autónoma, qué región o qué nacionalidad hubiera soportado en silencio durante tanto tiempo esta situación? Díganme, señorías, ¿por qué se rechaza un proyecto de trasvase previsto desde la desembocadura y se admite otro que se realiza desde la cabecera? Tuvo que recordar que el Tajo desemboca en el Atlántico, no en el Mediterráneo. Aunque la mayoría de los días el canal artificial lleva 20 metros cúbicos por segundo. Mientras que el cauce natural a su paso por Aranjuez ni siquiera lleva los 6 metros cúbicos de caudal mínimo que establece la ley del trasvase. Sin embargo, no quiere blindar los ríos y no se opone a ningún territorio. Todo lo contrario. Pienso que el agua de los ríos de España es de todos los españoles, también de los castellanomanchegos. Estoy de acuerdo en que no se pueden blindar los ríos y por eso no quiero el blindaje, la hipoteca que ahora pesa sobre el Tajo desde el Segura. Estoy también de acuerdo con que debe haber agua para todos. Para todos sí, pero para todos no. No al crecimiento desmedido y no al desarrollo no sostenible. Para todo ello, el presidente Barrera propuso un pacto de Estado en materia hídrica para acabar con la problemática del agua.